Fenómeno vibratorio transmitido en forma de ondas. ¡Activado! Energía por unidad de tiempo en forma de ondas sonoras. ¡Activado! Comprobando bajos. ¡Vídeos! ¡Ahora altos! ¡Todo listo y preparado! ¡Que comience el conteo! 5, 4, 3, 2, 1 Prepárate para vivir y disfrutar el Fenómeno Musical 2012. Desde este momento, para todos ustedes. ¡Ahora todos! ¡Pony Records! ¡Récord! ¡Mixes de alta calidad! ¡Alta calidad! ¡Pony Records! ¡Récords!